Y en la formación deportiva estamos en vivo desde la casita de los Spurs con cobertura en equipo con uno de los entrenadores de uno de los equipos profesionales de México para hablar de lo ocurrido esta noche entre los Spurs y los Crazies de México. Esto y más, al volver. Bueno, continuamos en Facebook Live. Como se los mencionaba, hace un par de instantes nos acompaña esta noche Eric Wesleyan, uno de los entrenadores de uno de los equipos profesionales de México. Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tu balance del partido de esta noche. No, pues a mí era un partido duro. Sabíamos que con Memphis es un equipo siempre que da la lucha aquí. Y creo que si vemos los años pasados siempre están aquí para robarnos este partido. Pero gracias a Dios las cosas salieron a nuestro favor. Cuarto-cuarto que fue con un poquito más intensidad. La defensa se apretó y los tiros se cayeron, los importantes. Tony Parker con unos tiros claves al final. Y una victoria que definitivamente no solamente ayuda en las aspiraciones desde luego de estar en play-offs porque no se puede dar el lujo ya, vamos a decirlo así, de perder ningún encuentro. Debido a lo apretado que está la tabla de posiciones, vamos a decirlo así, en la conferencia oeste, se saca un buen resultado ante Memphis. Un partido apretado en donde deja un buen sabor de boca a lo realizado por Tony Parker. Sí, sí. Este partido yo creo que es algo que puede utilizar para lo que es la siguiente, aprender de los errores de hoy y utilizar. Porque Memphis ya vimos que es un equipo que ellos no tienen nada que perder. O sea, ellos pueden salir y ganar a un equipo como un Portland, como un Oklahoma. Y ha sido un equipo que nunca ha sido fácil cuando ha venido aquí a San Antonio. Y lo recordamos, vamos a decirlo, en los play-offs pasados, en la temporada pasada, en donde se tuvo dolores de cabeza, en donde se alargaron partidos a tiempo extra. Y esa fue la situación del día de hoy, en donde los Spurs estuvieron por debajo en esa primera mitad, les lograron dar vuelta, pero en los últimos minutos por poco nos terminamos yendo a tiempo extra. Sí, y es un tema ahí también, porque eso es donde caiga el desgaste mental y el desgaste físico. Porque cuando tú permites que el juego sigue y sigue, el equipo ahí, visitante está ahí, para ganarlo y robártelo, eso es cuando te cansas mucho mental. Y eso es lo que los Spurs tenemos que tener mucho cuidado ahorita, que ellos están frescos para el play-off. Lesiones mentales. Y si tu mente no está ahí, eso es cuando salen las lesiones físicas. Esto ayuda mucho, porque venían de una serie de derrotas, vamos a decirlo, no habían ganado desde que habían llegado a la gira del rodeo, pero bueno, continuamos con más en un par de instantes. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos desde la casita de los Spurs de San Antonio. Una vez más, esta noche recibían a los Grizzlies de Memphis, y en esta noche nos acompaña uno de los entrenadores de la Liga de Baloncesto Profesional de México, Eric Westling. ¿Cómo viste el partido de hoy en donde era ganar o ganar, no había de otra? Es lo que dije antes, era ganar o ganar, porque al final este juego es importante. Faltan muy pocos para que sea la temporada, y una derrota contra un equipo que está bajo tabla, no se puede permitir, sabiendo que los otros equipos están así para robar las posiciones de play-off. Vamos a resaltar que fue un partido que terminó 100 a 98 a favor de los Spurs de San Antonio, que sufrieron en esos últimos minutos en donde las cosas estuvieron cerca de irse a tiempo extra. Un Tony Parker que tuvo una gran noche con 23 unidades, gran actuación también la que fue de David Burtons, y por ahí mucho que evaluar, especialmente porque se vienen tres partidos complicados. Sí, sí, todos estos partidos van a ser complicados, y lo que se pasó hoy, los problemas que tuvieron los Spurs en momentos, se tienen que aprender, y anímicamente tienen que arreglarse para que estén listos para el siguiente juego. Este juego ya pasó, se sacó la victoria, se vio el Tony Parker de viejo, y al final este cuarto cuarto de cerrar el partido de esa manera fue muy importante. Tony Parker de viejo, me gustó esa expresión, y perdona que te interrumpa, ¿qué te parece si escuchamos precisamente las palabras de Danny Green sobre este partido? Ahí estaban las palabras de Green, quien también tuvo un gran trabajo, mucho trabajo esta noche, y mencionó que es una victoria que motiva, es una victoria que impulsa especialmente porque habían perdido ocho de los últimos diez partidos, los últimos dos encuentros aquí en casa fueron derrotas, así que esto motiva sin lugar a duda para los esportes de San Antonio, que por cierto estarán visitando a los Golden State Warriors este jueves, allá en California, un partido decisivo, un partido complicado, que estaremos trayendo desde luego toda la cobertura. ¿Te gusta el boxeo? El boxeo, claro que sí. Me gusta el boxeo también. Bueno, te cuento que el día de hoy sorprendió a muchos, y es que dio positivo lo que fue una prueba de antidopaje ante Saúl El Canelo Álvarez, el boxeador mexicano, que dio positivo de la sustancia clebuterol, y es una sustancia que se ha manejado con diferentes atletas, que al parecer se maneja cuando consumen mucha carne, esta es una investigación que continúa, vamos a decirlo, en proceso, y desde luego le estaremos trayendo lo último que está aconteciendo. Pero en el mundo del fútbol se viene un gran partido el día de mañana en la Liga de Campeones de la UEFA, en donde el Paris Saint-Germain tiene que darle vuelta ante el Real Madrid, ante un 3 por 1. Aquí las palabras del técnico del PSG y también del jugador Daniel Alves. María está preparado y sabe lo que es la Champions, sabe lo que es el alto nivel y quiere dar un paso. Evidente que con Ney el PSG es mucho más fuerte, y sin Ney pues continúa siendo fuerte. Esperemos un gran partido, esperemos que también te guste el fútbol, así llegamos al final, muchísimas gracias a Eric por acompañarnos el día de hoy, regresamos con ustedes a los estudios, compañeros. Muchas gracias, Yolta, a ustedes por supuesto también por habernos acompañado. Claro que sí, feliz inicio de semana, que comience bonito con el pie derecho, y nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. 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 Gracias por ver el video.